¿Qué es la obra de Hábitat? La idea es ver en obra concretamente, hablar con los vecinos, son obras que traen muchas dificultades, más de un año de obra y por eso el compromiso que asumimos todos es estar lo más cerca posible para que el vecino tenga la respuesta concreta de quienes nos ocupamos todos los días de intentar resolver o minimizar cada una de esas dificultades. Después obviamente Barrio Las Vegas, Barrio Las Vegas está ejecutando la vereda, esa obra que parece tan chiquitita pero es tan importante y tan integradora para el Barrio Las Vegas, significa integrar la escuela con centro comunitario y con centro de salud. Eso se complementa con la obra que ha tenido unas dificultades pero que es la ampliación del centro de salud de Las Vegas que también se está llevando adelante. Significa, bueno, seguir avanzando en los barrios priorizados del Plan Abre que son los barrios de mayores vulnerabilidad social donde podemos decir que hemos hecho un complemento de gestiones con la provincia de manera que cada una de las inversiones llegue siempre a los sectores más vulnerables. Y por otro lado con los presupuestos municipales llegar a otros sectores, ¿no? Cloaca, cordón cuneta, mejorado, saneamiento hídrico, iluminación. Eso es el único plan que lleva simultáneamente todas esas obras a tres barrios de la ciudad es este programa de hábitat con lo cual es el mayor avance que se puede dar en términos de calidad y de cantidad de servicios. Después hay obras de agua por un lugar, hay curva acá por el otro, la infraestructura de la ciudad va avanzando de acuerdo a cómo se va avanzando en la trama urbana. Pero simultáneamente solamente fue cuando se hizo el Promeba del Chaparral hace seis años atrás y esta segunda oportunidad. Estamos hablando de muertos de más de 140 millones de pesos. Esta obra es prácticamente lo que hemos invertido el año pasado en obras públicas de la ciudad. Gracias. Gracias.